Buenas tardes, el tema que les vamos a presentar es la descripción histológica de la estrella del mar, Faria Piramidanta, descrita por Ray en 1840, y nos trajimos algo probado por Alex, Brian, Rita, Melisillo, Mario. Bueno, Faria Piramidanta, descrita por Ray en 1840, presenta el nombre común de Estrella María por su coloración, pertenece a los hijos negros del Mata, a la clase Asteroidea, a la familia Ophidiasteria, y pues su hábitat es en sistemas rocosos, está asociada a corales, y se ha encontrado hasta 119 metros de profundidad, y con esta alimentación extranígora. Su oncología es que tiene su entidad interradial, presenta 5 brazos o más, presenta un sistema vascular acuífero, que también es llamado sistema apulacral, que es por donde pasa el agua, a través del madre borito, y presenta un ejercicio de esqueleto sanitario, con los círculos, y la parte oral presenta el aro, que es aquí, el madre borito, que es aquí, y espinas. Y la parte oral presenta los pies apulacrales, y la boca. Bueno, como antecedentes para realizar este trabajo, tenemos que en 1994, Alex Rubinfusia describieron la microanatomía del siglo metilo del Mata, donde ellos escribieron 6 clases, pero, pues, ellos se llamaron microanatomía, pero realmente es como la histología. Y en el 2012, Alex Rubia Lobos realizó un estudio aquí en la Bahía de la Paz, con la misma especie, que es área piramidata, en donde describió el ciclo reproductivo. Bueno, como objetivo general, tenemos que examinar y escribir, por medio del proceso histológico, los tejidos básicos presentes en la Bahía de la Paz y también algunas siglas presentes. Y, pues, esto se llevó a cabo con dos secciones, que son los de hematoxilina de filiocina, y la sección triculomita de ojo. Ok, en la área de estudios, nuestro organismo fue encontrado en la playa del pulguero, que va a California, en México. Ok, primero, comenzamos con la extracción del organismo, al cual fue caído la obra de la biología en una cubeta lo más fresco posible. Añadimos el mentor al 95% de minutos, para que éste se relajara. Y así, empieza con la resección. Agarramos brazos del cristal y proximal, región oral, región laboral, de simulación de los intestinos, que nos quedamos colocados en un histocardete. Te quedaron aplicados en un hidro, lo tomó el dispositivo, y en un tipo de aplicación que llegó al punto. Por simpleidad. Después, se llevó lavado, como 24 horas. Esta es la preservación. La especificación duraba aproximadamente 4 horas. Conocido por el hidro, y luego se quitaba leches con agua al corriente. Después, se dejó en el alcohol, el 70%. Después, empezó la deshidratación. La parte del alcohol es el 70%, 80%, 90%, 96% y 100%. Y después, el alcohol fue en un recipiente con alcohol, más leosina, para que éste agarraba el dolor oxitado, y fuera más fácil el alcohol. Después, el aclarado se mezcló con alcohol, isotropílico y limonera. Y ahí empezó la infiltración, a la cual fue establecer la paraquilla. Y la disminución que fue colocada en la muestra del tapete. Luego, los cortes fueron de 5 micrófonos. ¿De micrófonos? 5 micrófonos. Y después, se puso en la cámara dentro del vacío, para que éste quitará las rocas. Ahora, con la mirilla, se le colocó el pasaporte de sus manos, en lo que acaban los siguientes equipos, tendría que hacer sus cortes. Después, empezamos con los dos tipos de adquisiciones, incluyendo el coco de gomori, y la disminución de la coxilina de gil-gil-gil-gil. Aquí, nos falta la esparafinación. Después, en el caso del micrófonos de gomori, se puso de limonema, 1 a 2, 3, por 5 minutos, y elevamos la coxilina de gil-gil-gil-gil-gil-gil-gil-gil. Después, inició la hidratación, luego, con los ejercicios de alcoholes, y se puso agua destilada. Después, aquí inició el proceso de gomori, el primer modo, por 30 minutos. Se quitamos excesos con agua corriente y agua destilada, y luego se puso 5 minutos de bromato, sin la fárrica de gil. Después, se quitamos excesos con agua corriente y agua destilada. Después, se decoen como 15 minutos, y aquí, como no es ciente del ácido por favor, bien lítico, se ha explicado, se tuvo que meter la manilla por la manilla durante 5 segundos. Ahora, la hematocina de chelocina se metió en hematocina, que es la manilla, por 10 minutos, y se quitaron los incestesos con agua paquete, y hicieron dos baños de marilla con agua, el ácido aplicado en los porcientos. Entonces, se quitó el exceso con agua paquete, se puso un bicamolato de sodio, 5 años de marilla partida, y se quitó el exceso con agua paquete. Después se recorre la hematocina por 10 minutos. Y aquí empieza la deshidratación, aquí se usaron 4 alcoholes de caretes, a excepción de la hematocina y la hematocina, por eso los usaron, este, alcoholes de tipo 95 por ciento uno, alcoholes de tipo 95 por ciento uno, alcoholes de tipo 95 por ciento uno, alcoholes de tipo 95 por ciento uno. Y en el caso del romari, se usaron más fácil. Después, se puso el ciclosor, uno, dos y tres por tres minutos en cada dos. Y para finalizar, se colocó en la manilla tres botas de ciclosides, X, Y, L, el cual es el pegamento. Con el cual, pegamos el paquete, lo dejamos de cruzar por siete días. Y, se quedó el microscopio, el microscopio óptico y el microscopio. Bueno, pues, como resultado, se obtuvieron las siguientes estructuras, cuáles se logran, y explica las siguientes estructuras. Primero, encontramos en un corte del mazo listal, lo que viene siendo un círculo, conformado por sus fenestras, unidas por fibras de colágeno, y entre ellas se encuentran los esclerositos, que son los responsables de generar el carbonato de cálcio. Y los espacios en blanco que se pueden apreciar. Los espacios en blanco, son los espacios en los que se encontraban el carbonato de cálcio, representados con EB, con FE, los dos a las cenestras. Y, alrededor de ellas se encontraban el hierro cognitivo, y algunas fibras musculares. Otra de las estructuras encontradas fue otro hociculo, pero de menor tamaño, igual. Podemos observar las cenestras, dentro de ellos, con una gran cantidad de luz, debido a la explicación que ya les comenté, y abundantes fibras de colágeno. Alrededor de este, se encuentra una gran capa de, en este caso se observa muy gruesa, debido al corte, desde que un cognitivo tenido de color verde, verde azul, a su lado. Intenso, y siempre asociado a, hacia un lado, fibras musculares, debido a que son los responsables de mover las placas del carbonato de cálcio. Otra estructura, como podemos observar en este corte, de la parte interna del tubo del píngulo lateral, se puede observar, la cutícula que esta hecha de, el epitelio cilíndrico celestratificado, con sus núcleos, como ya sabemos, fasófilos, por lo moral intenso, células más altas y anchas, y núcleos alargados. Seguido de una fina capa de, de equivo cognitivo, tenido verde azulado igualmente, y enseguida tenemos una capa de, de mus, de fibras musculares, tallas moradas. Este otro corte, puede, bueno, tratamos de representar el, el tubo ambulatral, conformado por los canales acuíferos, representados con, CAC, es el canal acuífero, y con CAM, que es el canal ambulatral, estos divididos por una fina capa, o película de, primero, epitelio cúbico simple, seguido de una capa de equivo cognitivo, y algunas fibras pequeñas de musculares. Estos, canales, tienen como función, la locomoción, de la chimal, es aquí donde cruza, los que se llenan de, de agua, provocando así la motilidad del agua. Se observa un poco más grande, nada que ir, pero, nada que buscar, la película de, epitelio cúbico simple, y, como trabajo, podemos observar las medidas musculares. Otra estructura que logramos identificar, pues, fue un corte de, perdón, un folículo ovárico, en donde encontramos, en la parte interior, abundantes ovocitos, con sus, con sus núcleos claros, y núcleo central. Todos ellos rodeados de, una pared con ático, que se le llama, opuesta del etéreo cognitivo, y, en otra, en otra sección, se logró observar otros, componentes, dentro del mismo, polículo ovárico, que podemos encontrar, tanto ovocitos, como ovoconias. Las ovoconias, igual presentan su núcleo claro, núcleo central, pero son de menor tamaño. También, la mayoría de las atreces se encuentran en la periferia de la, de la pared con ática, debido a que van desarrollando. También se observa, una estructura granulosa, a la cual se le atribuye, este, es un fenómeno llamado atrecer. Producido, lo más probable, es por el estrés, o por el manejo que tuvo la limpieza, al momento de traerlo al barrio. Bueno, desde una parte de la discusión, primero mencionamos, algunas aplicaciones, como dice, equinodermos, la temporada de reproducción, el tipo de la discusión y la discusión, de una talla mínima de captura. Estas fueron listas en un estudio, por el año 2002, de 2012. Las donas, palmerinas, Sean Makers, colaboradores de 1981, y Sánchez Tielos, de 2012, en diferentes estudios, describieron cómo estaba, cómo estaba la pared con ática, perdón, a ver, está alguna. Dijeron que, tenía una parte interna, con tres capas, epitelio externo, tejido conectivo, y una epitelio interno. Y también, una parte externa, con tres capas, que es epitelio, y fibras musculares, después tejido conectivo laxo, y una parte terminal. Sean Makers, lo hizo con Anastasia Rubens, y Sánchez Villalobos, para la finalidad. Los hociculos calcarias, este, Chia hay dos, y Nacho Villalobos, los describieron, al igual que nosotros, lo que nosotros encontramos en el estudio, que estaban propuestas por fenestras, por fibras de colágeno alrededor de ellas, y que las conectan. El tejido conectivo, que está un poco más bajo, y, igual, las ases musculares. Y, como parte de su función, es que aportan la flexibilidad a esta parte. Por ejemplo. Después, nos vimos bolacrales. Este... Lavar, sí, y siempre, en 1882, hicieron un estudio con un erizo de mar, en el que, en el corte del diángulo acral, vieron las mismas capas que nosotros encontramos, en las cuales, son tres capas bibliotecas alrededor del hume. Es una capa externa, partícula, o autotegue, una intermedia del tejido conectivo, y una capa interna, que es la de muscula. Y, como parte de su función, es conducir el agua por el sistema vascular acústico, y también tiene vacunas que sirven para el intercambio de gases, solo que nosotros, en esos cortes, ya no pudimos ir a utilizar. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.